Sobre todo con esta noticia que pone los pelos de punta, que dice que Joe Soros preparó a Twitter para censurar la historia del portátil de Hatterbinder antes de las elecciones. Joe Soros es que está en todos los asuntos turbios y oscuros y bueno, habría que hacer alguna acción contra este señor porque se está presentando como un auténtico experto a la hora de manipular elecciones, de sobornar, etcétera, etcétera. Bueno, hay una de las fundaciones que recibe fondos de Open Society porque hay que recordar que Joe Soros y todas sus organizaciones actúan como una especie de gran paraguas y a través de ese paraguas que se nutre de Open Society Foundation es que se pasa el dinero para las causas que se van a agitar. En el caso de la censura, es muy importante destacar que este trabajo se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo aquí en los Estados Unidos, pero tristemente se extiende a todo el hemisferio. Hay corporaciones que reciben fondos de la organización principal y de las paraguas que conllevan a citar periodistas, invitarlos a seminarios internacionales, formarlos en la concepción de los, si se quiere, los ejes de la desinformación para que capten cualquier elemento que ellos consideran que es desinformación pero que a su vez es simple y llanamente la posibilidad de una alternancia en el discurso. Te lo digo porque personalmente yo he estado en esos seminarios. A mí me han invitado, bueno, cubriendo la ONU, cubriendo organismos multilaterales, son muchos los cursos que te ofrecen de manera gratuita para tratar de controlar la narrativa que se va a dar a través de la cobertura de los medios. Y este caso en particular que ocurrió con la información que se había filtrado a través del New York Post justamente forma parte de la agenda que se utiliza para la formación de los nuevos periodistas. Es decir, que tiene que haber un mecanismo que ellos mismos han creado para tratar toda la información que viene linkeada o que viene entregada por fuentes no oficiales. Y allí pues se observa dentro del marco o de la esquela que ellos le dan a los periodistas el hecho de que por lo general ellos dicen si ustedes le entregan esta información deben entender que hay una persona interesada y que puede ser una información o falsa o que sea tendenciosa o simple y llanamente una campaña de desinformación que por lo general se le atribuyen a Rusia o a China. Pero que en el fondo utilizan todos esos marcos que ya están presentes para acallar lo que a ellos les conviene. La computadora de Hunter Biden fue acallada, así como también fue acallada los papeles que son secretos, que son clasificados del gobierno de los Estados Unidos que de manera ilegal tenía Joe Biden en su sótano, en su casa, en un centro de investigaciones que no investiga nada en la Universidad de Pensilvania y también en otros lugares. Es decir, Joe Biden no tenía derecho a tener esos documentos porque los documentos clasificados son solamente o pueden estar en posesión del presidente para poderlo sacar. Él era vicepresidente cuando se apoderó de esa información. No hubo regulación y esa historia se acalló antes de que se realizaran las elecciones de medio término que tuvieron lugar el año pasado. Lo mismo ocurrió en el año 2020 con la historia de Hunter Biden y de Burib. Lo que quiere decir que todos estos medios que utilizan los órganos de George Soros para manipular los electores en los Estados Unidos y la opinión pública en general deberían ser censurados. Hoy en día se cuenta con los archivos que han sido entregados por parte de Elon Musk a través de una serie de periodistas de investigación independientes. Pero lo triste de todo esto, Jesús, es que con todo lo que hay, las evidencias que fueron presentadas por Twitter, donde se demuestra claramente que hubo una violación de la norma y que la opinión pública fue manipulada con el objetivo de que Joe Biden llegara al poder por las vías manipuladas, ha hecho que al menos el Departamento de Justicia hubiese mostrado algún interés de revisar esto. Pero no ha ocurrido nada. Hemos escuchado a varios representantes de la oposición, de los republicanos, decir que necesariamente deben hacerse investigaciones, pero aquí yo creo que seguirá reinando la impunidad, porque hasta el momento no existe una voluntad política para enfrentar y penalizar todo lo que haya sido irregular, porque como bien dicen los mismos demócratas, la ley no debe tener rango y si el presidente violó la ley, pues debe estar penalizado. Pero si la violó un medio de comunicación o George Soros, también debería estar penalizado. Pero aquí la justicia no está previsto que se haga para todos. Y si no recuerden el caso de Hillary Clinton con los correos electrónicos del Departamento de Estado, o el mismo Hunter Biden, que sí está investigado, pero que sigue haciendo negocios a sus anchas, usando para ello el apellido que le ha ido muy bien para crear una fortuna.